¿Qué es señorita? ¿Deberas eres señorita? ¿Saben que la invadida dice que es señorita? ¡No se metan conmigo! Que no somos del mismo nivel. ¡Uy, uy, uy! Pero una vueltita no se le niega a nadie. ¡Suéltame! 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 Pero si no quieres, pues párate y mátanos a todos. ¡Párate! ¡Uy, uy, uy! ¿No sabes qué miedo tenemos todas? ¡Suéltame! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! 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 Gracias por ver el video.